Aunque las circunstancias de este mundo traigan aflicción Y la situación que entornan quieren traerme confusión Fortalece mi espíritu para confiar en ti Señor Porque tú venciste al mundo para darnos salvación Es que tú eres mi Señor, el autor y consumador De tu fe llena mi vida, de tu fe llena mi ser Es que tú eres mi Señor Jesús, el autor y consumador De tu fe llena mi vida, de tu fe llena mi ser Alienta mi espíritu Eleva mi confianza en ti Alienta mi espíritu Señor Eleva mi confianza en ti Alienta mi espíritu mi rey Eleva mi confianza en ti Tu Señor Eleva mi confianza en ti Cristo, fortaleza mía Mi escudo fuerte Mi alto refugio Mi esperanza Cristo, fortaleza mía Mi escudo fuerte Mi alto refugio Mi esperanza Eres, eres, eres Es que tú eres mi Señor, el autor y consumador De tu fe llena mi vida, de tu fe llena mi ser Es que tú eres mi Señor, el autor y consumador De tu fe llena mi vida, de tu fe llena mi ser De tu fe llena mi ser De tu fe llena mi vida, de tu fe llena mi ser Gracias por ver el video